Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir que consente mi alma en la fruta Para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es tan mío Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos se dan, aquel calor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Y eso es solo un pensamiento, pues en su momento de locura me confiesas Que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan, aquel calor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida antes que a ti, si Dios me quita la vida antes que a ti Sancionado No, pues si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos